Mi nombre es Arianna Cárdenas, soy artesana en cuero y estoy aquí en Mujer Salvaje exponiendo mi arte de joyería en cuero con alambre de plata y mis creaciones originales. Agradezco mucho la plataforma de Mujer Salvaje porque me permite exponer las cosas que yo sé hacer. Quizá para muchas personas no sea algo indispensable, pero para mí poder transformar lo que es vaqueta de una vaca muerta en una pieza que a mujeres les gusta ponerse para ser más bellas o simplemente pues para cambiar y transformar la materia. Es muy bonito y agradezco mucho la plataforma porque me permite expresar quién soy y qué es lo que vengo a hacer al mundo, que es transformar. Mujer Salvaje Mujer Salvaje Mujer Salvaje Mujer Salvaje